Ahora los saludo al querido Eduardo Feynman. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué dice? ¿Qué se cuenta querido mío? Bien, bien. ¿Todo bien? Y me llevó el programa, nos llevó el programa... El escándalo de las... De embarazadas. Embarazadas rusas. Exactamente. Bueno, es lo que decías antes, ¿no? Creo que la palabra de Alberto Fernández se cumplió a rajatabla. Claro. Era la puerta de entrada argentina, la puerta de entrada de Latinoamérica. Así es. Y para que puedan estas mujeres gozar del pasaporte argentino para entrar a Europa. Exacto. Tengo entendido que el señor Scholz, que estuvo en la República Argentina, el canciller alemán, algo habría deslizado en alguna de las reuniones aquí en la República Argentina. Una gran preocupación. Acordate que Europa está enfrentado a Rusia, a Putin. Exactamente. Y yo no descartaría, por la información que tengo, que algunas de estas mujeres embarazadas, porque hace tiempo ya que vienen a parir aquí a la República Argentina. Se ha detectado ahora. El volumen se hace más que llamativo. Desde que comenzó la guerra creo que hay cerca de 10.500 personas que han venido de Rusia, pero no todas a parir a la República Argentina, obviamente. Pero creo que son muchas más que 33 las mujeres que han venido a parir aquí. Claro, 33 solo anoche. Solo anoche. Digo, evidente... Hay mafias rusas, hay de todo, ¿no? Sí, sí. Y en todo caso también una abogada como... Me llamó la atención la... Que es ucraniana. Que es ucraniana, vive en la Argentina desde 1976. Habrá gente que de muy buena fe... Sí, obviamente. ...asiste a una o dos mujeres. Pero detrás de esto ella decía, yo no lo puedo negar. No, claro. Evidentemente... Hay mafia. Ella sabe o sospecha que puede haber mafia, ¿no? Claro, claro. Efectivamente. Creo que lo hablamos con el doctor Yesi. Me parece que... Me da la sensación que en las próximas dos o tres horas puede haber novedades significativas con respecto a este caso. Pero significativas. Porque como hablábamos con el doctor Yesi, él mismo me decía, el tema de las embarazadas... Las embarazadas es el tema menor. Claro. Es el tema menor. Que en realidad... Es la punta del iceberg. Terminan siendo víctimas. Lo que asoma. Hasta ahora terminan siendo víctimas, quizás. No sé. Es lo que asoma, es lo que tenemos. Tal cual. Y yo creo que el habeas corpus tiene que ver con el hecho de que las mujeres tienen un embarazo muy adelantado. No creo que el gobierno argentino quiera que estas mujeres tengan un parto natural en el medio de Ezeiza. Me parece que sería... En un punto se transforma en una situación humanitaria. Una cuestión humanitaria. Exactamente. Obviamente. Lo cual está muy bien. Ahora, todas estas mujeres... A ver, ¿quiénes son los padres? ¿Son rusos? Buena pregunta. O después terminan siendo argentinos. Que ponen el gancho y el nombre. Epa, claro. Ahí hay... Si hay rusos, ¿son jerarcas rusos que quieren el pasaporte para después? ¿Son empresarios, son jerarcas, son espías? ¿De qué estamos hablando? Sí, sí, sí. ¿Qué hay detrás de todo esto? A ver, a ver. Ojo, estamos en el medio de un conflicto internacional, de una guerra, ¿no? Sí, y estamos hablando del gobierno ruso. Exactamente. Que se ha caracterizado por el oscurantismo. Exactamente. Un oscurantismo absoluto, ¿no? Con grupos de tareas, el grupo Wagner, digamos, grupos paramilitares que están muy relacionados con empresarios, que hacen actos de avanzada en un país, explorando posibilidades. No, no, no. Hay mucho detrás, sí, claro. Hoy la señora Cariñano dijo algo muy interesante porque cuando hoy la entrevistaron... Esperá, te lo tenía, lo tenía por acá, ya lo voy a encontrar. Es lo que siempre pasa. Uno lee, 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 y después cuando lo necesita, no lo tiene. Pero bueno, es lo que pasa siempre. Pero la señora Cariñano dio algunos detalles que son muy interesantes, ¿no? Acerca de cuando llegaron a migraciones, qué tipo de preguntas le hicieron los funcionarios, aunque el abogado de una de las, o de varias de estas señoras rusas embarazadas, decían, no, que en realidad era un cuestionario tipo nazi, no sé qué, cualquiera, cualquiera. Quien llega a la Argentina recibe el mismo tipo de cuestionario. Acá no tenían, por ejemplo, no tenían vuelo de vuelta. Claro, claro. No sabían a dónde iban a ir, no tenían domicilio, ni hotel, ni nada, ¿entendés? Parece que se bajaban del avión y directamente al sanatorio a parir. Me cuentan que Cariñano dijo, Florencia Cariñano, tenemos que defender el pasaporte. Claro. ¿Querés verlo? Porque el pasaporte tiene medidas de seguridad que están aceptadas en el mundo entero, ¿entendés? Son muchos los países del mundo donde podemos entrar sin visa, justamente por las medidas de seguridad que tenemos. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos la posibilidad de tener una visa por 10 años, justamente porque cumplimos como país las medidas de seguridad necesarias que pide Estados Unidos. Tal cual, tal cual. Mirá lo que dijo Cariñano. El problema es que la mayoría de estas mujeres, de las 10.500, como vos bien dijiste, 7.000 ya no están en el país. Están un mes, un mes y medio y no vuelven más a la Argentina. ¿Qué hacen? Les dejan un poder al abogado para que vaya a la justicia, la nacionalidad la da la justicia, vayan a la justicia y obtengan la nacionalidad. Esto es parte de una investigación mucho más grande, Migraciones no investiga, Migraciones es un órgano de control, pero los que sí están investigando es en Comodoro Pi, porque hay muchos delitos anexos asociados a esto, de magnitudes enormes, con muchísimo dinero, donde están involucrados tanto las personas que vienen, como personas que ya están acá, rusas, que están en diferentes actividades delictivas. De los tres espías rusos que encontraron en Eslovenia, los tres tenían nacionalidad argentina. Entonces probablemente esos tres espías rusos son padres de un hijo argentino. Esto es lo que yo quiero que entendamos, que nosotros tenemos que defender nuestro pasaporte porque nos van a empezar a poner visas en todos lados y es defender la seguridad de Argentina. Bueno, pero... ¿Te das cuenta? Muy bien, Cariñano. Habla de espías rusos, que era la información que yo tenía. Muy bien. Y aquí se habla de actividades delictivas, no es solamente traer a la señora embarazada rusa, hay varios delitos que se cometen. Pero, perdón, yo le pedí a la producción que nos recordara, no, no, tenemos que encontrar el archivo, seguramente lo vamos a hacer, el momento ese clave, en donde Alberto Fernández le dice a Putin... Claro, quédese tranquilo. ...en una subordinación absoluta. Argentina es la puerta de entrada. Se lo tomó en serio. Una semana o dos semanas después, Putin invadía Rusia, perdón, Ucrania de la peor manera, ¿no? Sí, sí. Mirá, Jivekni Prigozín, el cocinero de Putin, el coordinador del grupo Wagner. Mira, mi fuente, mi amigo alemán, que es una de mis fuentes permanentes, me decía, tome nota, me lo decía hace más de un año, tome nota del grupo Wagner, que va por el mundo de la mano de los empresarios rusos. Es un sistema donde el Estado va de la mano con los empresarios, van los espías, se instalan, empiezan a ver las maneras en que el país ofrece ventanas amigables. El grupo Wagner, además, se caracteriza por ser un grupo asesino. Sí, sí, claro. Bueno. Directamente, un grupo asesino. Absolutamente. De operaciones especiales rusas asesinas. De inteligencia y de actividad paramilitar. Exactamente. Exactamente, que defiende los intereses rusos. Y va a distintos países del mundo. Exactamente, como casi un grupo autónomo, como grupos de tareas internacionales. Bueno, digamos, hay para investigar. Ahora, me llama la atención lo de Cariñano, que lo diga como, tenemos que defender nuestro pasaporte, que se lo diga a su propio gobierno. Por supuesto, al presidente que se lo diga. O al titular de la AFI, o al titular de la AFI, hasta ahora titular de la AFI, que ahora va a ser el jefe de gabinete. Exactamente. A ver, ¿querés que recordemos cuando Alberto le ofrecía, le abría la puerta a Putin? Y a mí me parece que este es el momento que podemos hablar de cosas más, avanzar en otros terrenos, porque el contexto es muy favorable para vincularnos más entre Rusia y Argentina. Y creo que inclusive tenemos que ver la manera que Argentina se convierta de algún modo en una puerta de entrada para América Latina, para que Rusia ingrese a América Latina de un modo más decidido. ¿Viste cómo hace con el gesto? Que Rusia ingrese a América Latina. Bueno, ya está la puerta de entrada. Ya está. En el último año, dice la señora Cariñano, llegaron a la Argentina aproximadamente 10.500 ciudadanos rusos. Y en los últimos meses, 5.819 mujeres embarazadas. No son 33, te das cuenta que son 5.819. ¿Cuánto le cobrarán a cada mujer embarazada? 10.000, 15.000 dólares. ¿Cada una? ¿Perdón? ¿Perdón? Algunas van al hospital Rivadavia, ¿eh? Algunas van a un hospital público. Y otras van a sanatorios privados. ¿Al hospital público? Al hospital público, bueno, claro. ¿Hay tarifario? Sí. Hay tarifario. También incluye tarifario si titula en la boca, por ejemplo. La señora Cariñano dijo que en los últimos meses entraron 5.819 mujeres embarazadas, de las cuales 7.000 ya no están en el país. O sea, en los últimos meses. Pero antes ingresaron más. Claro. De las cuales 7.000 no están en el país. Claro. ¿Entendés? Parieron y se fueron. Claro. El problema es que vienen a la Argentina. Dice la señora Cariñano, vienen a la Argentina, anotan a sus hijos como argentinos y se van. Nuestro pasaporte es muy seguro alrededor del mundo. Permite la entrada a 171 países sin visa. Claro. La cantidad realmente grande por día. Anoche, en el último vuelo, de Etiopía, entraron 33. Con embarazo de 32 y 33 semanas, Doc. Algo tiene que haber pasado porque para embarcar una mujer con un embarazo de 34 semanas, tiene que tener un certificado médico. Así es. Si no, la línea no te embarca. Es lo que Carla Ricciotti preguntaba. Yo le dije, averigüemos en Etiopía, en Irland. Alguien tiene que haber formado eso. La gente de IATA, que engloba a las empresas aéreas internacionales, dice... No te permite. Necesitan eso. ¿El sexto mes? No te permite. Pero claro, el sexto. A veces séptimo. Séptimo, pero con certificado medio. A veces séptimo. Claro. Con un certificado medio porque la compañía no se hace cargo. La señora Cariñano dijo, todas vienen justo en la semana 33. Claro. Hay un patrón de conducta que está investigando la justicia. Claro. Qué casualidad que todas vienen. Claro, obviamente. Vienen para parir e irse. Claro. ¿Y cómo las mandas de vuelta? ¿Qué aleoría las asumís? Pero claro. La semana 34 de marzo. Vale decir que también debe haber una porción o un porcentaje de gente que huye verdaderamente para no caer sobre todos los inmigrantes rusos que están llegando. Que huyen de la guerra. Tener el pasaporte ruso hoy es una maldición. Claro. Por eso necesitan un pasaporte como el nuestro. Claro. Donde se puede entrar a muchos países, 171 en el mundo, muchos de ellos de Europa. Sí. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Y con el pasaporte argentino pueden acceder a una visa norteamericana. Digo que también debe haber gente que por genuinas razones deben estar huyendo de Rusia. No embarazadas. No embarazadas. 94.000 embarazadas en los últimos años. ¿Cuánto? 34.000. 10.500 en los últimos tiempos. Claro. Te podemos acontar cuál es la organización delictiva que hay atrás, supuesta organización, que es lo que investiga la doctora María Servini. ¿Y por qué en Florencia Cariñano, la directora de Migraciones, hizo esto en este momento? ¿Por qué no lo hizo la semana pasada y por qué no lo hizo la próxima? Ah, bien. ¿Quiénes son los padres supuestos de los hijos? ¿Y quiénes son los padres argentinos de los hijos? Porque los hijos se van de acá con un pasaporte, con una partida de nacimiento, que dice que un señor argentino es el padre de un hijo que vino concebido en Rusia. Supresión de identidad, supresión de identidad de menores, falsificación de documento público. Hay infinidad de delitos. Que es lo que decía la señora Cariñano hoy con María Laura. Sí, 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 claro. Que acá hay infinidad de delitos. Exactamente. Detrás de todo esto. Por eso, la embarazada, la señora embarazada, la niña embarazada. Es la punta del iceberg. Yo vi chicas muy jóvenes, ¿no? Claro. Veíamos una imagen ahí, sí. Sí, veíamos una imagen. Es lo de menos. Por eso, la punta del iceberg. Hay que ver cuánto mide el iceberg debajo de la superficie. Fíjate que el abogado, un chanta, dice, las preguntas fueron textuales. ¿A qué te dedicas? Y sí. ¿Vienen a recogerlo mientras vas al hotel? Después de completar el cuestionario, los oficiales de servicio de inmigración comenzaron un verdadero interrogatorio nazi. ¿Nazi? En cualquier país donde uno ingresa, te preguntan para qué viniste, a qué viniste, dónde te vas a quedar, cuántos días, viniste solo o acompañado. No es un interrogatorio, es lo que tiene que hacer el oficial de inmigraciones. Perdón, mi hija sabe que se ha ido a Canadá a fin de año y estaban preparándose para preguntas de fondo. Te apartan y te dicen... Por supuesto. Ah, usted tiene una relación, usted tiene un noviazgo, una relación, un amigo, ¿cuánto hace que se conocieron? Es una relación. ¿Y qué pasaría? Canadá, estoy diciendo. Canadá. O sea, es habitual, es habitual, inmigración. Es normal. ¿Qué sé lo es? Absolutamente. Y vamos a contar después cuándo se inicia esto. Bien. Jessy tiene todo. No, 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 la información que tenemos... Vamos a contar por qué se inicia esto y cómo y dónde. No sé. Cómo se inicia la investigación que terminó... Brillante. No terminó, perdón. Se hizo público a través del no permiso de ingreso a estas ciudadanas embarazadas. Claro. Pero esto tiene un correlato que arranca a fines de enero. Eduardo, ¿habrá alguna detención en las próximas dos, tres horas? Interrogante de verdad. Sí, señor. Querido, nos vemos. Edu, querido, buenas tardes ahora a todos formalmente. Bueno, vamos con el primer tema, que es el tema central, y tiene que ver con la historia detrás y el expediente judicial que tramita de lo que sucedió hoy, por motivo por el cual las ciudadanas rusas, estas jóvenes embarazadas, ya con semanas avanzadas de embarazo, no se le permitió el ingreso a nuestro país, se implementó, su abogado promovió un habeas corpus, etc. Pero vamos a contar lo que hay detrás, cuál es la investigación, qué es lo que investiga la justicia federal, qué investiga la jueza María Servini y el fiscal Franco Picardi. Cómo se inició, quiénes son los supuestos padres, los supuestos padres de estos chicos. Los chicos se van de Argentina a estos bebés inscriptos con partida de nacimiento con padres argentinos, cuando fueron concebidos en Rusia o en algún otro lugar de Europa. ¿Quién facilita, como facilitador, así se presenta por lo menos públicamente, facilita el ingreso a nuestro país? Bueno, muchas más cosas que tienen que ver con esto, Edu. Bueno, muy bien, les quiero mostrar lo siguiente, porque detrás de esto también hay una agencia. La agencia, ¿tenés el flyer de la agencia? ¿Lo tenés por ahí? Bueno, este es Kirill Macovev, es el fundador de la agencia Baby Rue Argentina. Ahí está, eso. Parto en Argentina. El segundo pasaporte para padres es el más rápido del mundo. Está escrito en castellano y también en ruso, en idioma ruso. Kirill, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Feynman le habla. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. No, por favor. ¿Usted es el famoso facilitador de la agencia? Yo soy el famoso fundador de la agencia Rue Argentina, sí, pero el facilitador es la facilitadora, la constitución argentina, sí. La constitución facilita. Mira usted. Obviamente, obviamente, eso es lo que quiero decir. Sí. Cuénteme una cosa, Kirill. ¿Usted cobra, le cobra a cada una de las mujeres embarazadas para que vengan a parir a la Argentina? Nosotros prestamos servicio de información y por este servicio sí cobramos plata, obviamente. Bien. ¿Es solamente el servicio de información o ustedes las acompañan a distintos lugares de salud para que puedan parir? Nosotros acompañamos por distintos lugares de salud, incluso, ¿por qué no hablan español y por qué alguien debe acompañarles y prestar este servicio? Obviamente que sí. Sí, Gabriel. Kirill, soy Gabriel Iesi. Buenas tardes. Gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. ¿Usted sabe que hay una investigación judicial en curso en Comodoro Pi que tramita en el juzgado de la doctora María Servini? Sí, puede ser que hay. No, no tengo ni idea. Digo que puede ser que sí hay una investigación, pero nosotros no tenemos nada que ver con esa investigación. ¿Usted no sabe que está siendo investigado por la facilitación del ingreso a Argentina de estas jóvenes embarazadas y todo lo que deviene después a partir del momento del parto? ¿Nosotros estamos bajo la investigación? Le pregunto si usted sabe si está en investigación, si usted conoce que está siendo investigado. No, 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 nada, nada, nada que ver. Nunca en mi vida escuché, primera vez escuché acá el apellido de la jueza. ¿Cómo es que las jóvenes se contactan con usted para venir a Argentina? ¿Hay alguien que lo contacte? ¿Usted tiene una oficina o una representación en Rusia? ¿O entran directamente por internet? ¿Se contactan? ¿Usted le facilita el ticket aéreo? ¿Le recomienda en qué lugar tener familia? ¿Le recomienda un obstetra que la va a atender acá? Etcétera. Claro, claro, exactamente. Nosotros brindamos muchos tipos de servicios desde el año 2017, creo. Y la mayoría de las personas están llamando y pidiendo alguna ayuda con información que no sabe. Por ejemplo, ¿qué hago para no ser un bebé a caer en Argentina? Y nosotros le explicamos, todos los paso a paso. ¿Buscas un doctor? ¿Buscas un hospital? ¿O lo podemos hacer nosotros en vez de vos? Y bueno, eso va a salir tal cantidad de plata. Kirill, ¿quiénes son los padres de estas mujeres? Los padres, digamos, de los niños, ¿no? Los padres de los niños por nacer. Son ciudadanos rusos, yo creo, pero pueden ser ucranianos y belarusos y personas de Kazajstán. Son representantes de clase media alta o clase alta porque prestamos servicios bastante caros. Y son las personas que pueden evaluar su tiempo y saben que no saber hablar español tiene unas consecuencias y, bueno, y los valora también. ¿Y por qué los padres no vienen a acompañar a su mujer a tener a su hijo aquí en la Argentina? No, deben preguntar a los padres que no lo hacen. La mayoría de los padres lo hacen. No, bueno, sí, sí, te puedo explicar, perdón. Hay padres que están ocupados con su trabajo, por ejemplo. No pueden dejar su puesto de trabajo, por ejemplo, por tres, cuatro meses seguidos. Alguien debe ganar plata. No son ricos, no son oligarcas, digamos. Son solamente personas de clase alta, los trabajadores de verdad. ¿Por qué todas las mujeres por lo general tienen semana 33 para viajar de embarazo? Porque es lo óptimo, es lo óptimo para entrar. Así puedes entender, si no te gusta Argentina, puedes volver. Si te gusta Argentina, si te gusta tu doctor, el hospital es lo que vos estuviste esperando. Entonces, todavía podés, siendo en el lapso de tiempo legal, obtener su residencia, por ejemplo, cambiar su residencia de turística a permanente. O sea, el fin último es conseguir el pasaporte argentino. Eso es lo más importante. El fin, no todos lo están pidiendo. Por algunos no importa, por algunos es más importante obtener pasaporte para su bebé. Para otros sí es muy importante obtener una residencia permanente si van a seguir viviendo acá. Para los otros sí, el pasaporte es muy importante, pero todos sabemos que eso va a llevar un año, dos años más o menos. Y no todas las familias lo quieren hacer inmediatamente. Kirill, según la información de la directora nacional de migraciones, la doctora Cariñano, con fuentes oficiales, porque ella tiene el control de los registros, como cualquier autoridad migratoria, en los últimos tiempos ingresaron 10.500 ciudadanas rusas que vienen a tener familia acá. No sé por qué no tienen Rusia, pero bueno, eligieron tener acá. De las cuales 7.000 se fueron prontamente. Con lo cual, y sumado a la publicidad que usted tiene en su página web, en su cuenta de Instagram, etc., que muestra la cigüeña, el símbolo del parto con el pasaporte, da a entender que vienen a buscar el pasaporte, no vienen por la sabiduría de la medicina argentina, porque quizás en otro punto de Europa también exista lo mismo. ¿Cuál es su mirada al respecto? ¿Por qué se está dando esto tan periódicamente ahora? Mira, yo te puedo decir una cosa. Nosotros hacemos el trabajo que debe hacer la Dirección Nacional de Migraciones, prestar todo el servicio sobre los derechos de los inmigrantes en idioma ruso. Bueno, si no lo hacen ellos, lo hacemos nosotros. ¿Cuáles son las razones por las que vienen nuestros clientes? Son varios. Algunos buscan el pasaporte, son la mayoría, porque el pasaporte ruso es retóxico ahora. No sé, el pasaporte iraní puede ser peor. Exactamente, pero esas son las consecuencias. Y lo que hacemos nosotros es decir, miren, acá hay una Constitución Nacional. Acá hay leyes migratorias que sí permiten legalmente obtener este pasaporte sin romper ningún tipo de la ley. Eso debe decir, señora Coriñana, en vez de cantar cuántos rusos llegaron. Las ciudadanas argentinas que vienen a nuestro país y se fueron, estas 7000, según Migraciones. Para obtener la partida de nacimiento, ¿quién figura como padre? ¿Refiere el nombre de su papá, de quien las concebió, quien la generó en Rusia? ¿Cómo es la situación? Y a través de cómo después se obtiene el pasaporte. ¿Hay un apoderado? ¿O que se van en corto tiempo? No, no, si te explico. En la partida de nacimiento se puso el nombre del marido, de la señora, si está casada. Si no está casada, no ponen ningún tipo de nombre, porque no se puede, debe ser padre presente. Y si padre está presente, le van a poner el nombre del padre en la partida de nacimiento, en cualquier hospital privado o en registro civil público. Entonces, básicamente, me quedé con una frase suya que es, el pasaporte ruso es tóxico. Obvio, sí. Entonces, significa que vienen a buscar un pasaporte no tóxico para moverse por el mundo. Exactamente, exactamente, exactamente es lo que están haciendo. Exactamente. Ok. ¿No tiene miedo de ir preso, Kirill? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que tener miedo si no estoy rompiendo ningún tipo de la ley? Porque hay una causa judicial muy pesada que usted quizás no conoce. Entonces, le pregunto. Nosotros no tenemos nada que ver con ninguna cosa ilegal. Nosotros hace años trabajamos solamente en caso legal en blanco. ¿Por qué tengo que tener miedo, vivir en un país libre y explicar a la gente sus derechos constitucionales? No, es una dictadura, ahí sí puede ser. Pero no estamos, creo. Bueno. Bueno, Kirill, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, gracias. Suerte, hasta luego. Miril Caboquet, no, no, Mako Beb, que es el fundador de la agencia Baby Roo Argentina. Poné de vuelta el flyer o la presentación. Ahí está. Ustedes fíjense que, además le ponen un pingüino, ¿no? No, no, no. Un pingüino. Un pingüino. Por lo general son cigüeñas, no pingüinos. ¿No? ¿No es cierto? Cambiaron. Por lo general, hasta donde yo sé, son las cigüeñas los que traen a los chicos, no los pingüinos. Y además, por lo general las cigüeñas llevan al bebé ahí, ¿no? No el pasaporte. No el pasaporte. ¿Qué es lo que hay atrás de esto, Edu? Hay una investigación judicial que tramita en Comodoro Pi, en el juzgado de la doctora María Servini, con la intervención del fiscal Franco Picardi. El 30 de enero de este año, una ciudadana rusa, de la cual vamos a preservar la identidad, se presentó en el Departamento Central de Policía, Moreno 1550, de la Policía Federal, donde cualquier ciudadano puede ir a radicar una denuncia. En este caso fue atendida en el Departamento de Delitos Federales. Y vino a denunciar que había una organización que traía ciudadanas rusas a nuestro país, a la cual, a cambio de determinado monto de dinero, le aseguraba la atención médica, le aseguraba el parto, todo lo que tiene que ver con el parto, que Claudio nos explicará, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el equipamiento del parto, le rentaba un inmueble por estas aplicaciones, por estas páginas web de renta temporaria de inmuebles, le conseguía un apoderado para que tramite el pasaporte, y en muchos casos la investigación apunta a que las partidas de nacimiento de estos bebés que se fueron, estos 7.000 bebés, no sé si eran 7.000 o 7.500, si alguno tuvo mellizos, la verdad que ese dato tan preciso no está todavía en la investigación, ¿qué pasaba? Figuraban las partidas de nacimiento con padres argentinos, cuando el señor, recién que hablamos, Kirill, nos dijo claramente que eran ciudadanos rusos. Por lo cual, la investigación se centra en supuesto delito de falsificación de documento público, supresión de identidad de menores, tráfico de influencias, etc. Son delitos muy graves que quizás el señor Kirill no haya tenido en cuenta al momento de ofrecer todo este servicio, póngale servicio, ¿no? En la tarde de ayer... Él dice amparado en la Constitución Nacional, el tipo que tira la Constitución Nacional, ¿no? En la tarde de ayer hubo allanamientos en distintos lugares de nuestra ciudad de Buenos Aires, incluidos sanatorios, donde secuestraron historias clínicas, secuestraron documentación en cabeza de alguien que trabaja en condiciones similares a Kirill, a quien entrevistamos. La investigación apunta a que los padres de estas criaturas que vienen a nacer acá, serían supuestamente miembros de dos organizaciones, que es quien solventa el gasto, porque esto va entre los 5.000 y los 15.000 dólares, según lo que dice la investigación, los honorarios que cobra esta empresa, que recién mostrábamos en la página web, y cuyo representante en Argentina, él se presenta como facilitador, uso el término que utiliza él, es el señor Kirill. Algunos de los padres pertenecerían al GRU, que es el Servicio de Seguridad Militar Ruso, y otros pertenecerían al CB-R, Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa. Estos serían los padres, serían quienes solventan los gastos, estos son jóvenes de muy corta edad, que vienen ya con el paquete armado, le venden el paquete armado, del sanatorio, del hospital. Ahora, la investigación avanza en tráfico de influencias, ¿de qué manera llegan a tenerlo en el hospital X? Porque van y se presenta, porque a alguien le facilita la entrada, porque a alguien le adelanta el turno de la cama, porque van y se presenta con contracciones y trabajo de parto. Bueno, es una investigación muy fuerte, y con esto cierro, Edu, que generó que hoy la directora de Migraciones tome esta medida. ¿Por qué? ¿Cuál fue la punta de esto? Por un lado, la denuncia de una ciudadana rusa, como decía antes, que se presentó en el Departamento Central de Policía, hoy trabaja el Departamento de Asuntos Migratorios de Investigaciones Federales. Y por otro lado, como bien dice, como dijo Florencia Cariñano, encontraron espías rusos en Eslovenia y tenían pasaportes argentinos. Espías rusos, lo que yo les conté recién, vienen acá, se van con el pasaporte en mano. Por ahí es donde está centrada la investigación, que el señor Kirill manifiesta no conocer. Bueno, quizás en breve tome conocimiento. La verdad, pingües ganancias, ¿no? Porque si vos decís que entraron 7.500 mujeres a parir... 10.500. Perdón, 10.500. 7.000 se fueron. Suponte que son 7.500. Lo saqué porque la cuenta la saqué con 7.500. Ok. A 15.000 dólares cada uno, estás hablando de 112 millones de dólares. Por eso la investigación, perdóname, Educa, agregue un dato, apunta también al lavado de dinero. Claro, estás hablando de mucho dinero. Y eso permite también generar y facilitar, como diría el señor con su título... Hay algún regalito por ahí en el camino. Algunos facilitadores más locales, claro. Los números globales hablan de 34.000. 10.500, dijo Florencia Cariñano, en los últimos tiempos. Hagamos la cuenta por 34.000. Hay 3.000 que se quedaron. Hay 3.000 que por ahora están acá. Otros entran, tienen familia, a los 48 horas se van, dejan un apoderado que tramita luego el pasaporte y se vuelven a su país. Gracias por ver el video.